A tus papás no les hacía mucha gracia este tema de la actuación. Ellos querían que tú fueras abogado. Ellos dirían, sí, ¿cómo estás haciendo tantas cosas? ¿Por qué? ¿Abogado por qué? No, en realidad, mira, nunca fue una presión ni nada. Una sentencia en la plamenón. Claro, ¿no? Pero digamos que sí pensaban como en esa época mucho de los... Algo serio. Ah, exacto. Ah, si quieres hacer esto, pero... Una carrera de verdad. Tengo una carrera de verdad, exacto, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, yo iba, yo ingresé a la escuela y... ¿Y no les decías? No, o sea, sí, no, sí les decía, pero ellos, yo estaba particular en una academia. Ajá. Una academia de las academias que había en la avenida Wilson, que era un montón. Y me estaba preparando para postular a la universidad, ¿no? Pero fui solamente una vez. ¿Una vez? ¿Ya? Solamente una vez. Y después de clases, nos quedábamos ensayando y luego nos íbamos al teatro. Entonces, ya eso lo sostuve como un mes. Claro. Hasta que por fin le dije... Pero se lo dijiste en un chifa, ¿no? En un chifa, sí. Se lo dije en un chifa. ¿Y tú pagaste el chifa? Creo que sí, Jorge. Creo que sí. Se lo dije en un chifa. ¿Cómo lo tomaron? Muy bien. Muy bien. Mi papá dijo, sí, claro. Porque el chifa era bueno. Sí, claro. El chifa era bueno. Claro. Mi mamá me dijo una frase, me dijo, tú puedes hacer lo que quieras, hijo. Trata, si tú quieres, el trabajo dignifica, si tú quieres ser, mira, si tú quieres ser basurero, ser basurero, pero trata de ser el mejor basurero, ¿no? Bueno, y lo fuiste, ¿no? Y lo eres. Y lo traté de ser, ¿no? Porque la ciudad de los perros es un clásico. Claro. Y La Boca del Lobo supera, además, para mí, por lo menos, la ciudad de los perros. Claro. En La Boca del Lobo el papel era más importante. Era un protagónico. Y sí, yo creo que la película, además, porque en la época que se hizo, ¿no? Estábamos todos viviendo la época más dura del terror. Fue una película bien valiente. Pancho fue bien valiente en hacer esa película. Creo que todos los que se involucraron en el proyecto lo hicieron con una valentía increíble. Que hasta el día de hoy es un referente. Sí, gracias.